No estén con 99 años, no entré en un sanatorio, ninguna operación, ¿no es cierto? Nada. Nada, nada. ¿Y usted con qué lo relaciona eso? ¿Con la calidad de vida, con la alimentación, con hacer lo que a uno le gusta? Bueno, hacía todo, de todo. Me recibí de corte y confesión, fui a la... fui a la... trabajaba desastre, ayudaba un poco. ¿Y qué más hizo? ¿Cuáles eran a lo mejor sus sueños que los pudo cumplir a lo largo, digamos, de esa vida? La verdad. Lo que yo pensaba hacer cuando era joven, lo hice al viejo. Porque me quedé viuda, entonces me fui a Córdoba y ahí me hizo teatro, radio, pedazos de la película. Cuénteme eso. Por ejemplo, en radio, ¿qué hizo? ¿Hizo programas de radio? Tenía un programa con otro muchacho. Y yo era la secretaria. Entre los dos hacían más programas. Y hablaba al aire. Sí, hablaba. ¿Y después la película? ¿Cómo surgió esa idea de esto, la película? Después de eso, nos fuimos a la televisión. Marconi, se puede nombrar Marconi. Bueno, trabajé un poquito porque mi marido no quiso amar, porque tenía que trabajar de noche. Y para la película, yo estaba sentada en un lugar que se vea un señor arriba del escenario. Y me miraba y me llamó. Yo, como buena metida, fui a ver qué pasa. Me quedé metida. Entonces me dice, ¿usted no nos ayudaría a hacer un programa? Ay, por favor. Le digo, si yo nunca trabajé ni en la radio, ni en la televisión. No importa. ¿Qué importa? Despacito, despacito. Y así empezamos. Despacito. Yo le llevaba a un programa que vigilábamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La orquesta, bailábamos con los viejos. Todos viejos. Y la irían a mí las mamás. Y esa película en la que usted participó, ¿se acuerda cómo se llamaba la película? La coqueta. Ajá, ajá. ¿Y usted qué papel tenía ahí? Yo tenía un papel. Que yo, por ejemplo, estaba sentada, ¿no? Y ahí al lado mío tenía la bolsa. Y yo estaba esperando a las chicas que vengan a buscar la bolsa. Y como no venía, ¡ay, yo! No sabía si hacerlo, ¿no? Me agarré así, la bolsa, me la puse y salí. Y había un pasillo en esa casa. En el cerebro, en el cerebro. Bueno, entonces yo no sé cómo hice. Tenía un chal puesto porque hacía frío. Se me enganchó la llave. En el chal. Tuve que volver a hacer todo de nuevo. Otra toma. Y lo importante es cómo recuerda, ¿no? La memoria que usted con sus 99 años todavía tiene. Es admirable. Es admirable. Sí, sí. También me contaron que estuvo desfilando en una época. Sí, hasta hace que el mío me dejó. ¿Cómo se te filó? Ajá. ¿Defilabas? Una modelo. Una modelo. Bueno, lo importante por ahí de hacer estas notas es también contarle a la gente, ¿no? Que se puede llegar con, como usted ha llegado a los 99 años, bueno, y con las ganas que tiene de disfrutar, de compartir, como en el día de ayer. Yo tenía que estar aquí, bueno, y hicimos la película en pedazo. Ajá. Porque hicimos la lluvia, ¿no? Este es como se hace la lluvia, con el tanque del agua, de un bombero. Claro. Y nosotros estábamos todo en una mesa. Entonces después empezamos a salir, correr, correr, correr. Claro, claro. Romilda, y hablando de esto, ¿no? ¿Usted cómo se lleva con todas las cosas de esta época? Con la tecnología, con el celular, porque ayer le sacaron un montón de... Yo no tengo nada. Nada. ¿Y qué opina de eso? Nada, nada. Nada. El teléfono, sí, por supuesto, pero... Pero lo demás, no. Lo demás, no. Después en la película, había una parte, yo estaba con otra señora mostrándole collares. Ajá. Y me compró un collar, todas esas cositas así. Estaba vestida de algo, con el paraguas. Y mis compañeros gritaban, ¡miren la reina Romilda! Romilda, ¿y en qué año fue la película? ¿Se acuerda? Mirá, no estoy bueno, me acuerdo. Fue cinco, seis años. Y más también. Bueno. Ya tenés que estar acá, mirá. Claro. Para finalizar la nota, yo quisiera que nos dé una receta para ver cómo llegar a los 99 años. No sé qué decirte. Comer como de todo. Siempre comí de todo. Trabajar, trabajé con una borra, la limpieza, que la comida. Pregunté a mi noé. Ajá. Ajá. Me gustaba vivir la vida. Me fui, voy a viajar varios viajes. A Brasil, a la Catarata. A la Catarata, a la Pasariloche. Mucho me gusta viajar. Mi marido se quedaba con los chicos. Exacto. O sea que la receta sería disfrutar la vida. Claro. Seguro. Bailar. Después me quedé viuda, me casé otra vez. Bueno, ahí también hay un tip importante, ¿no? En la receta lo podemos incorporar también a ese tip de no quedarse sola y disfrutar también con algún buen compañero de esta vida. Muy buen compañero. Yo siempre le digo a las chicas, no hagan caso a la gente, porque la gente, hay gente mala. Háganlo. Yo me agarré, me fui con mi hija a Córdoba y una tarde me dice una señora, ¿a usted qué le gusta bailar? La voy a llevar al club de abuelo, porque el club de abuelo que hay acá en San Carlos Centro, lo elaboré yo. ¿Sí? Lo hice yo. Ajá, ajá. Estuvo participando en los comienzos. Sí, sí, sí. Resulta que fue así. Yo estaba en una fila haciendo cola. Y había matrimonio. Y hablando así de jubilados, si tenían el local, o como hacíamos, como así. No, nadie se juzpa, nada. El señor, muy amable, me dice, ¿no quiere que le ayude, señora, y abrimos? Sí, cómo no, encantada. Yo encantada de trabajar, mirá, te juro. Entonces, bueno, formó el grupo de los abuelos. Bueno, entonces una mañana yo estaba lavando al piso de mi casa, y se paró un auto, y me dice, ¿a usted la busco? Yo no me acordaba más con la cara que tenía. Y me dice, ¿a usted la busco? Y me dice, vengo a ayudarla. ¿A ayudar para qué? ¿Se acuerda? Dice, conté, y me dijo, me iba a ayudar. Yo le digo, pero estoy sola en este momento. No sé si a vos te acuerdas de la Nelly Swing. Ah, yo le digo, yo voy a buscar otra compañera, porque yo solo no voy a poder hacer nada. Entonces me llevó a la casa de la señora Swing, y de ahí empezamos. Ah, como trabajamos, como trabajamos. Seguro, seguro. Bueno, Romilda, la felicitamos nuevamente por el cumpleaños, por los 99, y el año que viene vamos a volver para los 100, seguramente. Ay, yo estoy sola. Una bendición que me dio el Padre. Seguro que sí, seguro que nos vemos el año que viene. Mira, tenía la idea de decirle que me diera, pero digo, no, no sé qué. Y vino él, me puso la mano a la cabeza, me rezaba, me hizo tantas cosas. La quiero ver el Padre a los 100. Seguro. Hablame, llámeme, dice que yo vengo. Seguro nos vamos a ver. Muchas gracias, Romilda, ¿eh? Felicitaciones. Por favor.